Voy a cantar un corrido de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlos porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martirio Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre Donde la ley nada puede contra el cariño de un hombre Con el correr de los años ella pensó en su futuro Y de los dos que quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo pensaba en amarla Mientras el que la perdió, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo me via Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El mero día de la boda, más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento, hacia el templo caminó Había jurado matarla, cuando casada saliera Que vestida de blanco, entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios, se oyeron varios disparos Su pistola cayó al suelo, y ella cayó entre sus brazos El mero día de la basura, está en el amor cerrado, enspielt de aquí, en una tierra